Hola chicos, hola muchachos, gracias por estar aquí nuevamente, su presencia es muy importante para nosotros. En este video vamos a hablar de equipment and tools safety, seguridad con el equipamiento y con las herramientas. Lo primero que tenemos que hacer siempre cuando vamos a trabajar con alguna herramienta es tener safety gloves y tener safety glasses. Eso es lo más importante, lo primero. Lo segundo que queremos agregar es que nosotros no estamos supuestos a hacerle ninguna modificación a ninguna herramienta o el equipamiento. ¿Por qué? Por varias razones, pero dos de las razones más importantes son que primero nosotros no somos técnicos certificados, o sea que no tenemos la certificación para hacer ninguna modificación a ninguna de las herramientas que nosotros estemos usando. Segundo y tal vez el más importante es que nosotros no estamos supuestos a hacerle ninguna modificación porque cada herramienta que llega al mercado pasa por una rigurosa, por un riguroso control de calidad. Pasa por muchísimas pruebas antes de salir al mercado. Entonces si nosotros le hacemos cualquier modificación nos estamos salteando todas esas pruebas. Por eso es bien importante que no le hagamos ninguna modificación a la herramienta que vamos a usar. Bueno, eso sería la parte 2, la segunda parte. Tercero, cuando nosotros vamos a utilizar una herramienta, es bien importante que la inspeccionemos antes de usarla. Cuando nosotros inspeccionamos la herramienta, lo que vamos a hacer es checar el casing, chequear la carcasa, que no tenga ninguna craqueadura, que no tenga nada quebrado. Eso es bien importante. Vamos a chequear el switch que no esté suelto, que no tenga ninguna parte suelta. Vamos a chequear el disco, la hoja, que no esté quebrado, que no esté doblado. Porque si el disco tiene alguna marca o algún defecto para quebrarse, especialmente en este tipo de disco, cuando utilizamos este tipo de disco. Esta grañadora trabaja 5500 RPM, es más o menos 5000 revoluciones por minuto. Entonces si una parte de este disco se desprende, cuando lo estamos utilizando, esto va a ser un proyectil. Y es bien peligroso porque no puede impactar en la cara, no puede impactar en los ojos. Entonces es bien importante que inspeccionemos el disco, que inspeccionemos la pulidora, que la pulidora tenga todo. Esta por ejemplo le falta el handle, que lo tiene aquí en la otra. Que chequeemos el cable, que el cable no tenga ningún corte, que no tenga nada visible. En caso de que la herramienta tenga algún daño, lo más importante a este punto sería marcarla como dañada. Y eso es bien importante para que la persona que viene atrás no la agarre y pueda tener un accidente con ella. Si nosotros encontramos que una herramienta está dañada, que no está apta para el uso, lo que tenemos que hacer inmediatamente es marcarla como se le puede poner dañado, no se use, damage, no use, se puede utilizar cualquier cosa. Esta de aquí la trajimos porque algo así encontramos en uno de los trabajos. El muchacho que estaba cortando joints vio que el disco, el disco de cuatro pulgadas y media, no llegaba a donde él quería. Entonces él tuvo la brillante idea de sacarle el guard, una cosa que nosotros no podemos hacer, que está completamente prohibido, sacarle el guard y le puso un disco mucho más grande. De esta manera dice, bueno, él dice de esta manera voy a llegar a donde yo quiero con este disco grande. Pero el problema con esto es que, no sé si se nota ahí, pero eso está demasiado cerca del dedo. Entonces lo más probable es que en la primera que tranque le corte el dedo y eso sería un accidente muy grave. Como ya mencionamos, nosotros no estamos supuestos a hacer ninguna modificación. Otra cosa bien importante es que nosotros no podemos exceder las recomendaciones del fabricante. Porque el fabricante ya testeó esa herramienta, entonces él está seguro de que la herramienta tiene sus limitaciones. Entonces, este tipo de herramienta usualmente recomienda utilizar un disco de cuatro, cuatro y medio, no exceder eso. Estamos excediendo drásticamente lo que el fabricante recomienda. Esto es una exageración, lo trajimos como para dar un bad example, como para dar un ejemplo malo de lo que no se debe hacer. Bueno, como ya dijimos, muy importante cuando vamos a utilizar la herramienta es el PPE, personal protection equipment, guantes, lentes o tal vez se pueda necesitar un face shield si estamos grañando algo que está desprendiendo partículas. Ya hablamos también del tag out. Si la herramienta está dañada, vamos a marcarla. No sé qué más agregar de las herramientas. Creo que eso ya cubrimos todo. Bueno, lo más importante, lo más importante con la herramienta es chequearlas antes del uso y no exceder las recomendaciones del fabricante. No hacer ninguna modificación. Nosotros no somos técnicos certificados. No podemos hacerle ninguna recomendación, ninguna modificación, perdón, y no quitarle el guard. Bueno, vamos a dejar de lado un poco las grañadoras y vamos a hablar un poquito de los extension core. Los extension core es algo que también se tiene que chequear. Lo más importante es que tenemos que chequear en los extension core es el llamado ground pin. ¿Cuál es la función del ground pin y por qué es tan importante? Bueno, el ground pin lo que hace, no sé si ustedes saben cuenta, saben que ground significa tierra. En inglés, ground es tierra, en español. Entonces, lo que hace, si la herramienta tiene un cortocircuito o algo, la corriente va a bajar por esto, va a bajar por el pin. Este pin está conectado a la tierra que van a tener en todos los outlets. Entonces, el outlet, donde esto esté conectado, tiene un cable que va a tierra, que va a descargar toda la corriente por ahí. Si no tiene esto, el ground vamos a hacer nosotros. La corriente va a bajar por nosotros y nos va a electrocutar. Por eso es bien importante que tenga esto. Otra cosa que tenemos que chequear es que muchas veces las extensiones de corriente las pasa por encima algún lift o algo. Y por fuera, aparentemente, está bien. Pero cuando nos allegamos, podemos ver que está dañado adentro. Entonces, es bien importante inspecionar los extension core, los cables de corriente, para no tener un accidente. Volvemos a lo mismo, el tag out. Claro, si la extensión de corriente está dañada, lo ideal es marcarla como que, para que quede fuera de servicio. Entonces, la persona que viene atrás de usted, el compañero de trabajo que viene, no la utilice, puede tener un accidente. Otra cosa que se puede hacer con el tag out es cortar el outlet. De esa manera no se va a poder usar. Si uno le corta el outlet, cortarle el enchufe, no lo vamos a poder usar, que se queda fuera de servicio. Perdón, de vuelta. Lo mismo con las herramientas, es lo mismo con las extensiones de corriente. Nosotros no somos técnicos certificados y no podemos hacer modificaciones. No podemos reparar las extensiones. Entonces, es bien, es conveniente que se ponga fuera de servicio o que las repare una persona certificada. Vamos a hablar un poquito del GFCI. Sería la Ground Fault Circuit Interruptor. Esto lo que es, es como un breaker. La corriente pasa por este aparato antes de llegar al equipamiento o a la herramienta que estamos nosotros utilizando. Entonces, si hay algún cortocircuito, este aparato lo va a detectar y funciona como un breaker, como un interruptor. Lo que va a hacer, va a cortar la corriente y evitar que nos electrocute. Esto viene en varios colores, viene en varias marcas. Esto es bien importante y la mayoría de los General Contractors que nosotros trabajamos lo requieren. Esto es un breaker. Lo que hace, corta la corriente en caso de que, si detecta que hay una mal función, lo va a cortar, entonces no nos va a electrocutar. De nuevo, lo mismo, si vemos que algo está en malas condiciones, se marca como que está fuera de servicio. Vamos a hablar un poquito de las pistolas de esprayar. Ahora, si bien esto se cubrió en otro video, pero lo queremos volver a mencionar, porque es una herramienta que nosotros utilizamos mucho. Es bien importante que la pistola que nosotros utilicemos esté en buenas condiciones. Que tenga el guard, que está aquí, para evitar que cuando agarremos algo se vaya a apretar el gatillo accidentalmente. Es bien importante que tenga el tip guard, porque eso nos da cierta distancia para evitar una inyección. A veces encontramos, en los trabajos, herramientas que han perdido el tip guard. Y esto no es aceptable, esto no lo podemos permitir. Muchas veces se pierde por el exceso de trabajo, por el daño. Otras veces los pintores se lo sacan porque esto les molesta. Entonces hay que estar muy pendiente de esto e impresionar esto seguido, porque esto es bien peligroso. Acá otro defecto que tiene también, es que no tiene el guard de abajo. Entonces esto está expuesto que el gatillo se apriete y puede causar una inyección. Si encuentran una pistola en estas condiciones, lo ideal es marcarla como dañada. Marcarla como que no se debe usar hasta que se repare o algo, o hasta que se consiga una nueva o no sé. Pero marcarla como dañada. Es bien importante de nuevo, en la parte de tag out, de marcarla como dañada. ¿Qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar un poquito del scraper. Esta herramienta que nosotros utilizamos bastante cuando hacemos piso. Es bien importante que cuando nosotros trabajemos con el scraper, utilicemos guantes, guantes de corte. Los guantes tienen diferente nivel de corte. El 3, 4, 5. El que estamos utilizando ahora es nivel 5. Este es el más completo ahora. Nosotros tenemos que tener cuidado y tenemos que cómo cambiamos la hoja del scraper. No es buena práctica que nosotros lo hagamos en el aire donde no tenemos control del scraper. Inclusive podemos lastimarnos con el destornillador cuando haciendo fuerza el screwdriver, el destornillador se escapa y nos puede dañar la mano. Bueno, lo ideal es hacerlo en el piso. Bueno, por motivos para no salirme de la cámara, lo voy a hacer aquí arriba. Ponerlo en una superficie firme donde podamos trabajar sin que se nos vaya a escapar. Entonces ahí, trabajando en una superficie firme, lo ideal sería en el piso y ponerle el pie encima. Entonces ahí, así vamos a, con firmeza, vamos a aflojar los tornillos y ahí vamos a poner la hoja. Esa es la manera, la manera ideal. A poner la hoja, se aprieta. Todo esto, como digo, es conveniente hacerlo en el suelo, en el piso. Entonces uno puede ponerle el pie encima y aflojar los tornillos. Ahora, como por el motivo del video, lo estoy haciendo aquí encima de la mesa. Esto es bien importante porque estas hojas son muy afiladas. Esa es una manera segura de cambiar las hojas del scraper. Siempre que usamos herramientas o inclusive herramientas que funcionen con combustible, es conveniente tener un extinguidor cerca por peligro de incendio. Siempre el pipí adecuado, si hay mucho polvo o algo, máscara o algún dust mask o algo de eso. Si es algún fume que son peligrosos para los pulmones o algo. Referirnos al S10 y utilizar máscara, utilizar el face shield. Otra cosa bien importante, no sé si reconocen lo que es esto. Esta es la manguera del compresor. Es bien importante que le pongan el lander este. Porque del compresor vienen 120 libras de presión. Entonces imagínense esta parte metálica que está suelta. Es como que les den un garrotazo con un vas de béisbol. Entonces es bien importante que pongan esto también en el compresor. ¿Qué más? Ya hablamos de las extensiones, hablamos de los gloves, hablamos de los scraper blades. Creo que en resumen lo más importante es que nosotros inspeccionemos cada herramienta, cada tool que vamos a utilizar antes de usarlo. Y en el caso que descubramos que está dañado, marcarlo como dañado. Eso es bien importante también. Se puede marcar como dañado o se puede tirar a la basura también. Pero lo ideal es marcarlo para evitar que el otro compañero lo use y se lastime. O también alguna multa en caso de que Oya encuentre ese equipamiento dañado. Bueno, les quiero agradecer por su atención. Trabajen con cuidado y como se dice en inglés, be safe. Gracias. Thank you.